La obra más importante de esta noche es el Requiem de Michael Haydn. La cosa muy interesante es que Mozart ha tocado en la orquestra cuando Michael Haydn ha escribido este Requiem para Salzburg. Yo pienso que Mozart ha bebido la música y cuando él ha escribido su Requiem no es una copia, pero conoce su Michael Haydn. Es música para mí y para el público que me conoce y para una orquestra que se puede placer en una sala con un coro con la situación COVID. Aquí es muy bien organizado. Yo vengo de Alemania, de la Inglaterra, no hay conciertos. En los países hay nada. Aquí en España hay música, hay cultura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!